¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 4 jugos para sus teléfonos Android de mundo abierto y que además, por pura coincidencia, todos son sin conexión a Internet. Un plus bastante bueno, que la verdad, cuando yo estaba haciendo este top, ni siquiera me lo esperaba, pero bueno, resultó. Como siempre, todos los jugos van a estar aquí abajo en la descripción para que vayas por ellos y a darle que esto es moooole de olla. Lichoral Dog. Comenzamos el puesto 4 con uno bastante sencillito en el cual interpretaremos a un repartidor de paquetería. Tendrás que agarrarle el paquete a la gente y llevarlo a su destino. Para ello, tienes una furgonetita de las entregas con la cual te estacionas en la paquetería, subes todos los paquetes y luego los repartes por la ciudad. Al terminar tu jornada, recibirás una recompensa. Con esta recompensa puedes comprar vehículos y de manera default tienes uno totalmente gratis. Este lo puedes llevar a customizar y aquí le puedes comprar algunas mejoras. Aunque en realidad, todas las mejoras que ahí estaban eran gratuitas. Lo que en realidad puedes comprar con el dinero son los vehículos. Y en esencia, eso es lo único que tienes que hacer en este videojuego. Tiene gráficos medios, nada que te vaya a sorprender. Y de hecho, la ciudad se siente muy pelona y en jugabilidad. Joystick de movimiento. Un joystick para mover la cámara que no funciona muy bien. Y cuando estás a bordo del vehículo, acelerador, freno y flechas de dirección y no puedes mover la cámara. Un juego bastante sencillo para repartir paquetería. Este es el número 4. Forall Simulator 2 Para el puesto 3 tenemos uno bien divertido de simulador de ardilla. Disponemos de dos modos de juego. El modo aventura normal, que es el modo offline. Y también tenemos un modo online en el cual puedes hacer batallas contra otros jugadores pero requieres llegar a nivel 5. Esa modalidad la verdad es que no pude probarla, pero me imagino que no va a estar tan chida. Lo bueno es el modo aventura, en el cual tienes que llevar la vida de tu ardillita. La cual tiene su agujero en un árbol. En este agujero puedes meter comidita, puedes poner algunas ramas para que hagas una cama o un dormitorio. Y en esencia, es tu hogar. Para que el juego sea más divertido, tienes un sistema de misiones en el cual te irán pidiendo, por ejemplo, recolectar 5 vallas, enfrentarte a una rata, recolectar monedas y hacer tareas de ese estilo. A medida que vas avanzando en estas misiones, vas subiendo de nivel y a determinados niveles puedes conseguir, por ejemplo, una pareja e incluso hasta tener un hijo. Con la comida que recolectes, mantienes tu salud al tiro y también tu estado de hambre. Te puedes acercar a los lagos a tomar agua y el sueño lo controlas durmiendo en tu hogar. Con el dinero que ganes puedes comprar nuevas ardillitas y en esencia eso es todo de este videojuego. Tiene gráficos medios, nada que te sorprenda y en jugabilidad. Joystick de movimiento, botón para saltar, botón para atacar y botón para recoger cosas. Funcionan de maravilla y el juego se siente bastante rápido y de calidad. Lo único que no ayuda mucho pues son los gráficos, pero como te digo es bien divertido, así que en el caso le vas a ser recomendado. Este es el número 3. The Dead Inside Hace algunos años al mundo cayeron cientos de meteoritos. Estos meteoritos se enfermaron a la gente y después de que algunos doctores intentaron rescatar a las personas, se convirtieron en zombies. Ahora el mundo está plagado de zombies y tú debes encontrar y proteger a un doctor que conoce la cura. Básicamente es un videojuego tipo shooter de zombies en el cual irás avanzando poco a poco, explorando los lugares y recolectando suministros. Parece como un videojuego de supervivencia en los que vas recolectando materiales y crafteando ítems, pero aquí no tienes que craftear nada ni recoger materiales que no necesitas. Lo único que recoge son armas, municiones y curas. Y lo divertido es que irás avanzando en la historia poco a poco, lo malo es que la historia se encuentra en inglés. Pero fuera de eso es muy entretenido, además que puedes tomarte la libertad de explorar todo como te venga en gana e incluso rescatas a algunos personajes que luego te andan acompañando y se siente muy bueno. Tiene gráficos medios y en jugabilidad, parecen los controles de cualquier videojuego shooter, solo que un poco más sencillos y responden muy bien. Recomendadísimo, este es el número 2. Tegra Puesto 1 y ya para cerrar este top tenemos una verdadera joyita y que de hecho también es un videojuego de zombies, pero en este caso combinado un poco con magia. Se supone que estamos en un mundo llamado Tegra y hay unos portales que nos llevan al mundo real, pero al parecer no podemos salir de Tegra ya que está todo lleno de zombies y entonces los zombies se saldrían de Tegra. La cosa es que nosotros vamos a tener que sobrevivir aquí y en este pues sí vamos a tener que andar recolectando materiales como por ejemplo madera, rocas, minerales, comida y luego craftear nuevos ítems, tu hacha, tu pico, tu casita, herramientas de cocina y muchas cosas más. Pero el juego tiene muchas cosas perronas como por ejemplo se encuentra en español y tiene algunas cinemáticas que te van explicando un poco del mundo de Tegra, por lo que esto le da muy buena calidad, lo segundo que tiene gráficos altos y con una ambientación cartonizada que hace que se vea muy bonito y en tercer lugar en jugabilidad tenemos controles sencillos que responden muy bien como los de cualquier survival, pero además tiene soporte nativo para Justin completito, se siente como un juego de consola, así que como te puedes dar cuenta es un videojuego de muy buena calidad, tipo supervivencia y por si fuera poco no requiere internet, así que una joyita recomendado al 100%, este es el número 1.